Nos encontramos hoy aquí a pocos días vista del inicio de la competición para dar el pistoletazo, si no de salida, así de prearranque de la 31ª edición del Open Castilla León Villa del Espinar, 26 años ya dentro del circuito internacional de la ATP en la categoría Challenger y por segundo año consecutivo, afortunadamente, dentro del ITF Pro Circuit en categoría femenina. Hablábamos antes de los puntos que ha supuesto este ascenso, además de premios en metálico en la categoría ATP Challenger en el masculino, pues que el ganador pueda rescatar de Segovia este año 100 puntos, es decir, lo que supondría pasar semifinales en un ATP 250 o pasar cuartos de final en un ATP 500, como podría ser nuestro conde de Godó, digo porque está en España. Otro dato interesante a tener en cuenta, además del ya mencionado por Virginia, de que la presencia de jugadoras españolas tan necesitadas de torneos en nuestro país y evitando así desplazamientos, hoteles, pues es otro dato importante, que haya muchas jugadoras españolas, en concreto seis que van a entrar directas ya fijo al cuadro principal y entre ellas la ganadora, la primera mujer que escribió su nombre aquí el año pasado. Bueno, como bien decíamos, se darán cita jugadores procedentes de 39 países y jugadoras procedentes de 20 países. Muchos años, mucho esfuerzo, mucho trabajo después de tantos años, yo solo llevo aquí unos poquitos, pero al menos este año me vuelvo a sentir orgullosa de ser la directora porque hemos vuelto a crecer, hemos crecido en dotación económica, en traer mejores jugadores, este año somos un 75.000 más H, esto significa que el torneo ha crecido en jugadores, tenemos dos top 100, Lucas Rosol, que hace poco, bueno, ayer jugó la Copa Davis con la República Checa. Tenemos también a Elian Marchenko, son los dos cazos de serie, uno está a 73 y el otro a 83 del mundo. Creo que hacía tiempo que no teníamos dos top 100 en el torneo. El año pasado fue un gran esfuerzo, este año volvemos a tener otro gran esfuerzo y lo ha dicho Pedro, estamos en dos sedes, esto algún día hay que cambiarlo y a ser posible el año que viene porque tal vez la ITF no nos vuelva a permitir volver a hacerlo en dos sedes. Nos lo permite porque el año pasado las jugadoras pusieron una nota alta al torneo, se sintieron cómodas, a gusto, era el primer torneo en el espinar y eso lo supieron valorar. Este año hay que mejorar y el año que viene otra vez más porque si no se van a sentir, yo creo, como mujer, un poco indiscriminadas, un poco fuera de lugar, solo hasta los cuartos de final no llegan al espinar y yo creo que se merecen también desde primera ronda. De esta edición quiero destacar sobre todo dos cosas. Por un lado, que se cumplen 15 años desde que se inauguraran las actuales pistas donde se disputa el torneo. Un complejo deportivo que mejoró la superficie y las condiciones con las que se jugaba hasta entonces. Este hecho, junto con la altitud a la que se encuentra nuestro municipio, favorece a los jugadores para que se puedan ir preparando para otro tipo de torneos. Este año la edición del torneo adelanta sus fechas. Como saben, se celebrará entre el 23 y el 31 de julio con motivo de los Juegos Olímpicos de Río. Estamos ante un evento deportivo de gran categoría, de gran nivel. Pero este evento va más allá del mero interés, del mero valor deportivo. El torneo atesora un importante potencial como embajador de la imagen del territorio, de la imagen de Castilla y León. Y desde la Junta impulsamos la relación y la vinculación entre el turismo y el deporte.